El balance de muertos en el desplome de una avioneta en la ciudad de Bogotá ascendió a seis personas tras confirmar la alcaldía la muerte de una mujer. Un total de seis personas han muerto tras el desplome de una avioneta el domingo en un populoso barrio de la capital de Colombia. Este lunes, el balance de muertos ascendió después de que la alcaldía confirmara la muerte de una mujer de 36 años, quien presentaba quemaduras de tercer grado en el 86% de su cuerpo. La aeronave cayó sobre una panadería en la localidad de Engativá, al oeste de Colombia, cerca del aeropuerto de El Dorado, donde despegó en dirección al terminal aéreo Guaymaral, al norte de la ciudad. Todos los pasajeros de la avioneta murieron en el accidente.